Apo, no te vayas Tú eres un ejemplo Tu lucha Es un ejemplo De qué más tengo que hacer En esta mierda Para que me valoren Le he sacado la mierda, Apo La puta niñeta de la lucha libre Me robaron mi oportunidad Por el título Y ahora soy un gran campeón Si es más señalos que yo Fue el gran No tienen la amistad de mi talento Yo merezco más En este show Yo tenía que tener Tu máscara colgando de mi salda Yo tuve que ser campeón de Neolá De imperio Y de gladiadores Podrán ser talento No ha ganado nada todavía en tu vida Un poquito más de humildad Chiquitito Si eres campeón de Neolá Todos los triunfos que reclamas Pues ganas ¿Qué chucha me vas a decir tú? Si amenazas a mi igual el bravor ¿Qué me vas a decir? Tu tío no es viejo No te metas Oh ¡Grabiadores!